Con el decidido esfuerzo de estos jóvenes fisioterapistas, varios pequeños que padecen de parálisis recibieron tratamientos en esta piscina temperada ubicada en inmediaciones del Hospital Carrión en Huancayo. Los especialistas afirman que las terapias en el agua ayudan a flexibilizar los músculos atrofiados de los pequeños pacientes, quienes deberían tener sesiones permanentes para aliviar esas limitaciones. La terapia para los niños, la hidroterapia es buena para el movimiento de los niños. Tenemos las especialistas que hoy han programado. El propietario de este centro de esparcimiento demostró un desprendimiento para ayudar a las angustiadas familias, quienes participaron de esta sesión, alentando a sus menores hijos, que fue promovido desde el OMAPED de la Municipalidad de Huancayo. Está demostrado que con estos tratamientos se logran importantes avances en los pacientes, por lo que recomiendan impulsar esta técnica.